No tengas miedo ya, arriesgate conmigo ya Los dos sabemos lo que queremos, vamos a experimentar Dale play, what do you say? Alza la mano baby, que soy tu ley Atrévete conmigo, nosotros somos amigos Dale ya no hay testigos, tú me sigues y te sigo Sabes que te quiero solo para mi na' más Aquí no hay ganado, sobran las demás Yo a ti te prefiero, no quiero estar para más No lo piense igual, no te voy a fallar Soy tu amanecer, tú no eres la luna, eres mi mujer Te lleno de placer, conmigo la vacila, que pabas con él Te hago enloquecer, tu mar de agua y yo con sed Dime que vamos a hacer, si vas a dudar o vas a creer Dime nena que se hace, dame tu ubicación y yo paso a buscarte Quiero acorde nada para conquistarte Y al, tu cuerpo es puro arte Dime, por qué hasta dónde voy Sabes que siempre te dedico más a una canción Me perdimos tus ojitos, brindame la dirección Tú le cuento de Disney y nos haríamos tú y yo Sabes que te quiero solo para mi na' más Aquí no hay ganado, sobran las demás Yo a ti te prefiero, no quiero estar para más No lo piense igual, no te voy a fallar No tengas miedo ya, arriesgate conmigo ya Los dos sabemos lo que queremos, vamos a experimentar Ya, 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 ya The only human